Hola amigos, el tema de hoy es la aceptación incondicional de las cosas como son. Yo creo que esta es una de las cosas que más trabajo nos cuestan a todos. En lo personal yo creo que la aceptación es un proceso, aunque a veces se da de manera espontánea, cuando hay una claridad. Lo primero que me gustaría aclarar es la diferencia entre conformismo y aceptación, porque hay mucha confusión. La aceptación viene del amor, el conformismo viene del miedo. Para que haya aceptación requiere de una indagación, de un autoconocimiento, para realmente entender lo que está sucediendo. El conformismo viene de un abatimiento interno, de una cerrazón y de una falta de conocimiento de lo que somos. Otra de las cosas que me gustaría aclarar es que muchas personas piensan que porque aceptamos algo o al aceptar algo quiere decir que no vamos a hacer nada para mejorarlo. Claro que no, no tiene nada que ver aceptar con resolver lo que haya que resolver. Pero son dos enfoques diferentes. Uno es estar en la aceptación y otra es estar en el rechazo. Generalmente rechazamos o nos peleamos con todo aquello que no nos gusta, que tiene que ver con aquello que amenaza nuestra seguridad. Una de las cosas que hay que ver de cerca es que una cosa es el problema en sí o la circunstancia, lo que está sucediendo, y otra cosa es mi pelea con lo que está pasando. Son dos cosas, la circunstancia, la situación, y otra es la capa que le agrego cuando me peleo con eso. Por ejemplo, si yo estoy enfermo y me peleo con la idea de estar enfermo, generaré más desarmonía en mi cuerpo, en todo mi campo energético. Si he tenido una pérdida material o una pérdida afectiva, generaré más desarmonía al pelearme con la idea de lo que está pasando. Si estoy deprimido, si estoy desesperanzado, impaciente, indeciso, con dudas, si además me peleo, rechazo la idea de lo que está pasando, genero desarmonía. ¿Por qué? Porque cada vez que yo rechazo lo que está sucediendo, me separo de lo que soy. Soy amor y unión con todo. Amor y unión con todo. Cuando me peleo, rechazo lo que está sucediendo, me separo, me divido, la energía deja de fluir. La manera de que la energía fluya para poder enfrentar las situaciones con mayor claridad, con mayor entendimiento es a través de la aceptación. Entonces, por ejemplo, si no me gusta cómo me trata mi jefe, si no me gusta el sueldo que me dan, si no me gusta estar impaciente, si no me gusta la actitud del taxista o la actitud de la persona que está hablando conmigo. Primero, la auto-observación o la auto-indagación consiste en primero darme cuenta de que algo no me está gustando y luego, bien, si no me gusta está bien, no tiene nada de malo que algo no me guste. El problema es que lo llevo a un paso más porque me peleo con la idea de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es lo que está sucediendo, no es ni bueno ni malo, ahí no hay ningún juicio. Es cuando mi mente entra en juego y dice, esto no me gusta, lo quiero cambiar. Ese paso de esto no me gusta y lo quiero cambiar porque no me gusta, el querer cambiar algo desde el no me gusta, desde el rechazo, es donde está el sufrimiento. Otra cosa es entender, no meter esa idea de por medio, estar más atento y decir, a ver, esto es lo que está pasando, lo acepto. Desde esa aceptación puede fluir mejor el amor que soy, puede manifestarse más la luz que soy. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de lo que está pasando? Porque por eso empecé diciendo que la aceptación requiere una indagación, un autoconocimiento. Lo primero es que cuando noto una contracción en mí, una tensión, algo desagradable, ese cortocircuito, me detengo. Porque generalmente no me doy cuenta y digo, no, es que no soporto cómo me trata fulano, no soporto cómo es esta persona, o no puedo con esta pérdida, o este dolor es demasiado. Entonces, cuando no nos detenemos y no hay atención, nos creemos que lo que está sucediendo y toda mi sensación desagradable, todo mi sufrimiento, creo que van junto con pegado, que es que todo este sufrimiento tiene que ver con lo que está pasando. No me doy cuenta de la capa intermedia en donde entra la mente diciendo, no me gusta. Claro, no me doy cuenta que no me gusta porque me enfrenta a emociones que no me gustan, que no me gusta sentir, me enfrenta a inseguridades, vulnerabilidad, me enfrenta a cosas que generalmente no quiero sentir. Entonces, esa pelea con no querer estar con lo que realmente está pasando, que es con lo que me genera, el miedo que me genera la circunstancia, es mi incapacidad de estar con el miedo que me genera, lo que causa el mayor sufrimiento, la mayor descarga energética, la pérdida de claridad, la pérdida de energía. Entonces, para volver a lo que soy, volver al amor, a la unión con todo, el primer paso es detenernos y ver qué está pasando. A ver, qué es lo que realmente está pasando. Está pasando esto y estoy sintiendo esto. Entonces, ¿cómo puedo ir a la aceptación de esta situación? Aunque sea que la situación sea que estoy enojada con lo que está pasando, o que la situación es que, sí, que tengo mucha rabia, o que tengo mucha tristeza, o que tengo mucha inseguridad. Si yo quiero aportar toda mi capacidad, todo mi ser, ante la circunstancia, lo que soy, el amor, si quiero aportar eso a lo que está pasando, me tengo que detener, ver esto, verlo. Por ejemplo, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo sería si no me estuviera peleando con que estoy enojada? ¿Cómo sería si no me estuviera peleando con que he tenido esta pérdida? ¿Cómo sería si no me estuviera peleando con que mi jefe me trata de esta manera? ¿Cómo sería si no me estuviera peleando con que he engordado? Me tengo que detener, ver lo que está pasando, ver el rechazo que viene del miedo, y quedarme quieta ante lo que está sucediendo. La quietud, la no pelea, me unifica a lo que está sucediendo, me devuelve a la esencia, me devuelve a lo que soy, para entonces actuar desde un mejor lugar. entonces la aceptación incondicional de las cosas como son requiere autoconocimiento, darnos cuenta de cómo yo con mis actitudes de rechazo ante la idea, ante la idea, porque lo que estoy rechazando es la idea de lo que está pasando, estoy generando un cortocircuito, me separo de mi esencia. Así que nos conviene practicar, detenernos, ver mi rechazo, ver mi rechazo a mi enojo, mi rechazo a mi depresión, mi rechazo a las actitudes del otro, que como vuelvo y repito, puede ser que sí, que a lo mejor tengo que cambiar de trabajo, que tengo que poner un alto, que tengo que poner un límite, que tengo que buscar ayuda, en fin, eso no quiere decir que no voy a hacer nada, pero ante todo, volver, aquietarme, volver a la unión con lo que está pasando, me reunifico, esto se practica, desde luego a través de la meditación, cualquier meditación que te ayude a auto observarte, las ganas de salir del sufrimiento, las ganas de tener un entendimiento mayor, desde las leyes universales, porque es una ley, es un hecho, que somos amor y unión con todo, aunque no esté demostrado, 100% si está demostrado a medias, o no lo acabamos de captar, pero cada vez que me quiero, que con mi mente, con los pensamientos, me separo de lo que está sucediendo, esto es lo que está sucediendo, en mi mente estoy, esto no me gusta, 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 no me gusta lo que siento, no me gusta esta persona, no me gusta la circunstancia, es estar en esa película, ante lo que está pasando, es que me estoy separando, cuando esta película se aquieta, a través de la meditación, o cualquier práctica, cuando se aquieta la película de no me gusta, toda mi energía se vuelve a unificar con lo que está pasando, no hay pelea, al unificarme, al dejar lo que sea como es, entonces vienen mejores acciones, y desde luego, desde un lugar de mayor paz, los invito a que profundicen en esto, pero desde luego, el camino es la auto observación, para llegar a la aceptación incondicional, de las cosas que nos son. Gracias. 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 Gracias.